Un escritor se conoce por la fuerza de su inspiración, por el carisma de sus creaciones y por la pasión que revelan sus letras. Don Enrique, sin duda alguna, reúne todos esos atributos. Su obra literaria reconoce el sentir y el despertar de nuestro pueblo. En los albores de una época que estaba preparándose para iniciar y encaminar la ruta del progreso de nuestro país. En sus textos se percibe el nacimiento de una nueva etapa literaria que ha sido trascendental en la historia de las letras puertorriqueñas. Este destacado novelista, quien escribía sus historias al origen a la luz de un quinqué en las montañas de Moca, captó, como pocos, la dureza de la realidad histórica, social y política del pueblo puertorriqueño, enmarcando sus historias en una atmósfera poética que describía la vida dolorosa de los trabajadores del cañaveral y de nuestros cafetales. Como buen maestro que ha sido, dedicó su vida a tejer entre páginas y letras la realidad de nuestra historia. Su contribución a la literatura puertorriqueña queda testimoniada a través de su extensa obra publicada, que incluye una vasta producción de ensayos, artículos periodísticos, novelas, cuentos y obras dramáticas, lo cual dibuja la trayectoria de Puerto Rico desde el siglo XVIII hasta el presente. Su narrativa presenta a un Puerto Rico trabajador y fraterno. Un país con ánimos de crecer y posicionarse entre las más grandes antillas del Caribe. Un país que se siente orgulloso de sus tradiciones y que respeta sus costumbres. ¿Quién no ha pasado por las páginas de La Llamarada? Una novela que presenta la vida del cañaveral en el Puerto Rico de principios del siglo XX. El trabajador de la caña que nos muestra la guerra no solo marca una época de nuestra historia, sino que retrata la vida del puertorriqueño. El legado de don Enrique es parte de nuestro crecimiento cultural y literario. Encierra el vivo espíritu de nuestra identidad puertorriqueña. Pero el legado de este artista de las letras tocó también otros suelos. Ha proyectado su trabajo y su obra a una dimensión más abarcadora, recorriendo múltiples países, lo que lo convierte en un distinguido embajador de la cultura puertorriqueña. Definitivamente, su obra es una herencia incalculable para nuestro pueblo. Invito a todos los jóvenes puertorriqueños a que conozcan la personalidad y la obra de don Enrique. Que se interesen por la lectura de sus escritos. Que reviven otros tiempos de nuestra historia. Conocer su obra facilita el conocimiento de nuestras raíces como pueblo. A nombre de este pueblo puertorriqueño, agradezco a don Enrique Laguerre por habernos regalado tantas décadas de inspiración literaria y por enseñarnos a través de sus obras el amor a la lectura y el amor a esta patria puertorriqueña. Muchas gracias. Esto que ustedes van a observar próximamente es el modo en el que el Departamento de Educación se solidariza y festeja la figura de don Enrique Laguerre, uno de los grandes escritores que ha dado el pueblo nuestro. Enrique Laguerre es quizás el novelista de la más larga trayectoria entre los escritores puertorriqueños. Don Enrique Laguerre está presente desde los años 30 en nuestro escenario cultural como un sencillo maestro, pero ya como un aspirante a novelista extraordinario. Don Enrique no solo es un novelista que se inserta en la tradición de los grandes novelistas puertorriqueños, le precede Ceno Gandía, le seguirá posteriormente René Marqué, pero también es un novelista que se sitúa en la gran trayectoria de los grandes novelistas latinoamericanos, contemporáneo de don Rómulo Gallego, el autor de Doña Bárbara, contemporáneo de Miguel Ángel Asturias, como saben y deben saber ustedes, fue también aspirante al premio Nobel en su momento. Don Enrique Laguerre es vínculo con una de las figuras cimeras del pensamiento puertorriqueño, que es don Antonio Pedreira. Pedreira fue precisamente la persona que le aconsejó que publicara la novela más conocida suya, que es La Llamarada. Pero también don Enrique Laguerre establece un vínculo con generaciones más actuales. Estuvo escribiendo hasta los últimos días de su vida. Yo recuerdo personalmente haber leído esa última columna suya en uno de los periódicos nacionales, en el que se identificaba con los problemas de los más jóvenes. Seguía pues siendo don Enrique Laguerre, un hombre de una actualidad extraordinaria. Su obra periodística, como decía, llega hasta el final de su vida, pero su obra pedagógica, aquella que quizás le podría interesar más al Departamento de Educación, también tiene una extensión extraordinaria, quizás tres cuartos de siglo. Don Enrique Laguerre fue maestro rural, fue maestro en alguno de nuestros pueblos, posteriormente fue maestro en la Universidad de Puerto Rico. Una vida extraordinaria que debemos todos quizás imitar. Hoy el Departamento de Educación se solidariza con esta celebración de esos 100 años que hubiera cumplido en algunos días más. Y le insta a ustedes, los más jóvenes, a que lo rescaten, a que lo asuman y a que lo guarden para generaciones futuras. Yo nací en Moca el 15 de julio del año 2019. Nací en la frontera de dos épocas y tres municipios, pues el barrio Aceituna estaba bastante alejado del pueblo de Moca, aunque más cercano a Isabela y Aguadilla. La falta de caminos afirmados y los pocos medios de transportación alargaban las distancias, de tal modo que vine a ver un automóvil y a visitar el pueblo cuando ya entraba en los nueve años. De niño, me crié oyendo hablar de la casa vieja que estaba en la finca que mi abuelo había comprado por el año 1883. Conocí los restos de esta casa, fabricada de mampostería y madera, cuando ya estaban cubiertos de vegetación que era abundante en aquel lugar. Para poder estudiar, caminaba diariamente varios kilómetros entre la vegetación. Conocía cada árbol, cada flor y cada hierbajo. También el canto de las aves que entonces abundaban. Esto permitió compenetrarme con la naturaleza y amarla. Durante años, mi padre tuvo una buena finca de café. Precisamente en esa región de los cafetales fue que comenzó mi carrera de maestro rural. Mi padrino León Ramos era quien traía de vez en cuando el periódico y la revista Puerto Rico Ilustrado. Me prestaba esta publicación que yo leía de cabo a rabo. Ahí comencé a pensar en la posibilidad de ser escritor algún día. Es increíble cómo un escritor llena páginas y más páginas de sus libros con los recuerdos de los sucesos y las personas de su infancia que con el tiempo se vuelven leyenda. Para terminar mi bachillerato, tomaba el tren por la madrugada en Aguadilla para llegar por la mañana a las clases en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Pese a mi relativamente abundante producción literaria, soy, ante todo, un educador. Yo no podría escribir una sola página si no sé dónde estoy, qué quiero y en qué creo. En mis libros he querido calibrar la vida propia colectiva y sus proyecciones universales. A mi edad, cualquiera diría que no me canso. Sigo trabajando como si tuviera otra vida por delante. Quizá me desilusione un poco no haber podido realizar todos los sueños que dan sentido y profundidad a la vida. Pero no creo que sea tarde en todas partes del mundo. Soy Enrique Arturo Laguerre, un hombre consciente de su identidad. Don Enrique Laguerre es un puertorriqueño excepcional, pues ha consagrado su vida a laborar por su gran pasión, que es Puerto Rico y su gente. Mediante su labor educativa, su producción literaria y su preocupación cultural, propició el que se desentrañaran las esencias de la puertorriqueñidad. Hombre consciente de su identidad, nos enseñó a identificarnos y a convivir con nuestra tierra y con nuestra gente. Don Enrique es el novelista que con más persistencia ha cultivado el género entre nosotros. Don Enrique, tiene a su haber 15 novelas. Desde el año 1935, en que apareció La Llamarada, hasta el año 1999, con su última novela, Contrapunto de Soledades, es un esfuerzo y un trabajo de 64 años de escritura. Don Enrique, usted ha novelado el desarrollo de la conciencia nacional de Puerto Rico. ¿Por qué esa preocupación suya por este tema? Muchos de nosotros, los santillanos, olvidamos que somos la tierra primigenia de la occidentalización en el mundo. Ni los virreinos célebre de México, Lima, en Bogotá o Buenos Aires, aventaja esa posición que tenemos nosotros, porque hubo un pequeño virreino en Santo Domingo de Guzmán, en la hoy República Dominicana. Y Puerto Rico es parte de esa conferencia, si se puede decir, antillana que anunciaba con tanto ahínco José Martí. Esa es la razón fundamental de mi preocupación. A sus novelas se les ha llamado acertadamente nuestros episodios nacionales. De hecho, en varios artículos recientes, aparecidos en el vocero, usted ha ido reseñando esto. Me gustaría que muy brevemente pasara revista a este desarrollo de Puerto Rico. Y tendríamos que comenzar con Proa Libre sobre Margruesa. Bueno, fue un propósito que acepté por 1932. Dije, voy a dedicar toda mi vida a dramatizar los episodios de la vida de Puerto Rico, porque tengo la impresión de que los puertorriqueños no estamos apreciando en todo el valor que tiene la historia propia. Y empecé, aunque empecé con la llamarada, que se desarrolla más o menos en la década de los 30, del 900. Más adelante hice un plan para comenzar a dramatizar desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Da la casualidad de que una de las últimas novelas mías se desarrolla en el siglo XVIII, ¿no? Que es Proa Libre sobre Margruesa, y tiene como personaje central a un corsario puertorriqueño, Miguel Enríquez, que desafió una orden real, de que los embarques y desembarques debían ser por San Juan, pero él ordenó a una de sus 14 goletas con que contaba a que desembarcara en Aguada. Eso fue por 1725. Quiere decir que ya comenzaba a formarse la conciencia nacional de Puerto Rico en el siglo XVIII. Esa es la primera expresión dramática de nuestra vida nacional en mis novelas. Luego, en el siglo XIX, uno de los momentos más dramáticos de la vida puertorriqueña es el momento en que se lucha por mayores derechos autonómicos para Puerto Rico a través de figuras como Valdoriotti de Castro o Betáncer. En ese momento, que va desde la Primera República Española, de 1871 al 73, en ese tiempo, de ese tiempo, en realidad, comienza a desarrollarse el episodio de la resaca hasta la llegada de los norteamericanos en 1898. El personaje central, Dolorito Montojo, representa el esfuerzo patriótico de estas personas que en el siglo XIX luchaban por mayores libertades para Puerto Rico. Luego, en orden histórico, pudiera yo decir que la novela que le seguiría sería Los dedos de la mano o Solar Montoya, porque más o menos vienen a un tiempo mismo. Y noten ustedes que las dos son novelas de la tierra, tanto Solar Montoya, que se desarrolla en el capital, la decadencia del capital después del huracán San Siríaco en 1899. Y luego, también, los dedos de la mano que ya entran en la formación de líderes caudillos socialistas que se hicieron en los despalillados de tabaco en Comerío, Naranjito y otros pueblos del nordeste de Puerto Rico que eran los cultivadores de tabaco en el país. Incluso, se puede decir que esto se desarrolló en Tampa, en Florida, porque líderes como Prudencio Rivera Martínez se hicieron en Tampa, Florida, allí donde se hacían cigarros con el tabaco que se exportaba de Puerto Rico. Después de esas obras, hay una obra que es singular, pero que pertenece más o menos a los 30 de 900, que es el 30 de febrero. Se desarrolla en la universidad de Puerto Rico. Cuando yo estudiaba, yendo a la universidad en tren, todos los sábados. Pero la obra se desarrolla, no propiamente en el recinto universitario, sino vista la universidad desde las casas de hospedaje, hacia la universidad. Es decir, que es sencillamente, el interés no está tanto en los estudios universitarios como está en el desarrollo sociológico de los personajes que en el 30 de febrero participan. Luego de estas obras, entro ya en un plano, en cierta medida, urbano, y dejo atrás los planos rurales que me habían preocupado, quizás mayormente por influencia de la novela del 27 continental, Doña Bárbara por la vorágine, Don Segundo Sombra y otras obras por el estilo. Porque ese género se cultivó en casi toda la América, en Cuba, en Puerto Rico, en Venezuela, en Argentina, porque era expresión nacional. Era una especie de revisión de la historia. Ya comenzaba algo así como una revisión de la historia nacional en esas novelas. Y sobre todo, la preocupación de la civilización para acabar con la barbarie que aún existía en algunos de nuestros países. Por tanto, una obra como La Seiba en el Tiesto, que no es una obra muy densa, sino más bien es una obra muy dramática y recoge el espíritu nacional que se desarrollaba en Puerto Rico en esos momentos. A partir de esta... de esta novela de la urbe, ya usted recoge los problemas de Puerto Rico y de los puertorriqueños en Nueva York, en Estados Unidos. Ya combina esta preocupación urbanística. Sí. Y no solamente en Estados Unidos, sino también en Santo Domingo. Pero de todas maneras, después de esto, me preocupa la emigración que se desarrolla en Puerto Rico después de 1930, ¿no? Y casi toda la obra mía recoge esa emigración hacia Estados Unidos o del campo al pueblo y el establecimiento de fortalezas de defensa militar por Estados Unidos en Puerto Rico. Así, por ejemplo, una obra que es de ese momento es la obra Infiernos Privados que se desarrolla en Aguadilla, la influencia que la base de Raymond Field tiene en Aguadilla y tiene que ver bastante con el proceso migratorio hacia otros pueblos y hacia Estados Unidos. Además de esta obra de los Infiernos Privados, la obra en donde se trata ese tema con bastante prolijidad es El Fuego y su Aire. En el Fuego y su Aire es el caso de un muchacho emigrado que había sufrido un olvido de su propio país y quiere regresar a su país para reconocerlo, para redescubrirlo. Ese es ese caso de José Dolores que es quien hace ese viaje a Puerto Rico pues presenta este caso de migración puertorriqueña en El Fuego y su Aire. Noten que el título sugiere inmediatamente que el fuego no puede subsistir sin el aire, por tanto no puede existir el fuego patrio sin los aires de la patria. Después de eso pues hice también con temas más o menos parecidos pero ya de orden más local más dentro de Puerto Rico los amos benévolos. Es decir es el amo que es siempre amo aunque sea benévolos ¿no? Y tiene tanta tanta maldad puede tener tanta maldad como el amo que realmente maltrata de hecho me inspira esa sensación el que por ejemplo en Australia digamos y es el caso más o menos de Puerto Rico los aborígenes de Australia tienen subsidios del gobierno en todos los órdenes y el subsidio acabado con ellos porque ya se han dedicado a la borrachera no trabajan y siempre he tenido yo el temor de que algo parecido pueda ocurrir en Puerto Rico porque estamos dependiendo demasiado y de hecho el movimiento los movimientos de anexión a Estados Unidos lo primero que mencionan son las asignaciones del gobierno federal quiere decir que debemos cuidarnos mucho de que no nos hagan daño moral las asignaciones yo creo que si hay asignaciones debe ser a cambio de trabajo y no gratuitamente porque eso establece ya una situación sociológica que no es deseable para el país las otras obras que he escrito especialmente una obra como por boca de caracoles recoge la presencia cubana en Puerto Rico nosotros tú eres cubano Roberto o de origen cubano que yo creo que eres más puertorriqueño que yo a veces por la forma como actúas pero sobre todo eres santillano pero la presencia cubana trajo a Puerto Rico algo que nosotros no teníamos que es la santería en Cuba se practicaba la santería porque yo leía bastantes revistas como la revista social bohemia carteles recuerdo que de adolescente y de joven leía esas revistas cubanas y siempre venían muchísimos artículos relacionados con la santería en Cuba y la santería se trajo a Puerto Rico y hoy día hay una santería establecida en Puerto Rico aquí había mucho espiritismo el espiritismo era una especie de religión popular en Puerto Rico y de hecho cuando yo me crié cuando yo me criaba en Aguadilla y estudiaba al sexto grado vivía en los bajos de una vieja casa que tenía una tía mía que se pasaba toda la noche hablando con los espíritus arriba y yo arropado de vieja cabeza abajo con el temor que tenía de que se me acercara alguno de esos espíritus de modo que el espiritismo viene a ser una de las religiones populares nuestras no era la santería como era en Cuba Don Enrique perdone que lo interrumpa pero lo interesante en Por Boca de Caracoles es que el babalabo le increpa al hombre civilizado como está destruyendo la naturaleza lo que hace es una defensa y es interesante porque una religión primitiva vamos a decir como lo califican hace la defensa de la naturaleza mientras que la otra civilización lo que está haciendo es destruyendo la naturaleza eso de modo que es en cierta medida un primitivismo tocado de civilización en cierta medida que sale en defensa de lo natural bien después de esta obra pues escribí una obra de la tierra que a veces hasta a mi se me olvida que la escribí porque que se yo no he tenido mucha acogida ni he tenido no ha tenido una crítica que yo esperaba yo que tuviera a los gemelos es una obra que parte de un mito taíno en que la primera el primer ser humano nace es una mujer no es un hombre así que las mujeres deberían rendirle pleitesía a los indígenas que pensaban que la mujer fue el primer ser humano venido de la tierra y no como los cristianos que pensamos que Adán o que creemos que Adán fue el primero y esa primera mujer que viene al mundo nace de el entrecruce de dos ganchos del almácigo y de ahí hay un grupo de almácigos bastante notable desde ahí Bonito hasta Coamo por el Asomante si ustedes bajan desde ahí Bonito hasta Coamo hasta el Asomante encontrarán la presencia de este árbol nativo que viene a ser el motivo de este mito de los taínos un mito que también se encuentra en el Orinoco parece que se lo trajeron de Sudamérica esta obra Los Gemelos viene a ser una obra apegada a la naturaleza en donde participa por ejemplo hasta se registran los relinchos de caballos haciendo reconocimiento de la presencia de personas una serpiente amaestrada es decir es la naturaleza cercana a los individuos y además de esto es la inmigración puertorriqueña hacia Estados Unidos en todo su apogeo si ustedes viajan digamos desde Ciales hasta el pueblito de Florida pasando por Frontón en Ciales el barrio de Juan Antonio Correjer notarán en ese recinto está hoy día completamente deshabitado la mayor parte es zona de mogote esa zona está deshabitada porque la mayor parte de los habitantes que tenía se han ido hacia Estados Unidos en mi propio barrio en Aceituna que tiene cuatro sectores rancheras Aceituna Baja el Ojo de Valencia y el centro yo fui maestro rural en el centro empecé ahí de maestro si había una escuela en el centro era que había habitantes porque no no habría escuela si no hubiera habido habitantes hoy día no hay una sola residencia en ese sector del centro quiere decir que el proceso migratorio de Puerto Rico ha sido devastador en algunos casos porque incluso ha creado a mi ver una situación de interinidad en Puerto Rico no creo que un país pueda vivir en un ambiente de interinidad y eso nos duele en lo profundo de nuestro espíritu de que no hayamos conseguido una permanencia afectiva en nuestra relación íntima con nuestra patria Don Enrique usted yo no sé si usted lo hizo consciente o inconscientemente pero en los gemelos usted lo que estructura la novela básicamente teniendo en cuenta la parábola del hijo pródigo está exactamente lo único que el hijo pródigo le pide al padre para irse y entonces regresa arrepentido exactamente pasa esto dos hermanos uno que se queda trabajando la tierra y el otro que se va y entonces regresa y el otro al regresar pues le hace ver la importancia de la tierra en cierta medida según según yo la crítica que yo le hago a la novela usted le está diciendo a los puertorriqueños mire estamos siendo hijos pródigos para la tierra de la tierra la tierra puertorriqueña que en ese amor que usted le tiene al campo al campo no a la tierra es cierto es cierto ahora recuerden ustedes también que yo mi larga vida me dicen que he vivido dos puertorriqueños en el sentido de de que hasta 1950 había un puertorriqueño rural con un campesinado dedicado a la agricultura y que luego ese campesinado vino a los arrabales de los pueblos y que de 1950 hacia acá ha habido mucha holganza y que el artículo que escribí para mañana aborda ese asunto con bastante agudeza porque me ha preocupado siempre que eso suceda en Puerto Rico Don Enrique sin duda alguna la resaca y prueba libre sobre mar gruesa son las más históricas de sus novelas pero no son históricas en el sentido preceptivo como tal porque usted en vez de desarrollar una novela histórica ha hecho lo que usted mismo llama leudar la historia en las novelas que usted escribe es decir que mi intención no es llevar los datos históricos como tales sino responder a esos datos históricos como ser humano y como puertorriqueño leudar la historia es en cierta medida enriquecer el el suceso histórico diríamos este también cocinarlo para sacarle sabor patrio afectivo eso es lo que he tratado de hacer en esa novela y por qué don enrique usted yo veo que busca que su lector se se familiarice o o que se se sienta vinculado a personajes comunes y corrientes como Juan Antonio Borrado Lorito Montojo etc y no que se identifique con gobernadores o funcionarios gubernamentales etc sino hombres comunes y corrientes ¿por qué esa intención? yo siempre he rechazado la manera con que se escriben las historias no solamente aquí sino en el mundo yo no creo que la historia de un país debe ser un inventario de gobernadores y militares y si ustedes abren cualquier texto histórico de cualquier país Estados Unidos Grecia Inglaterra Puerto Rico notarán ustedes que lo que hay en esas historias es un inventario de políticos o de militares y de militares una historia concebida en esa forma soslaya la expresión popular de una nación lo que me lleva a mí a buscar personajes de la vida popular del país es precisamente tratar de penetrar en la expresión popular en cierta medida representativa de lo colectivo de ese país a mí siempre me ha preocupado mucho la comunidad de un país y creo que en Puerto Rico la comunidad anda algo olvidada de sí misma porque no participa en la formación de nuestro carácter y está dejando que esto se haga oficialmente a través de préstamos a situaciones extranjeras Zayas Micheli acertadamente para efectos de estudio como le indica a él dividió su obra en el ciclo nacional y en el ciclo universal pero él mismo dice que esto es accidental simplemente para el estudio me parece a mí que usted quiere resaltar lo universal puertorriqueño más que más que hacer una una novela encerrada en Puerto Rico de hecho usted siempre ha tenido esa preocupación de antillanía bueno yo sí te digo que lo universal comienza en mí mismo ¿no? es decir yo no puedo pensar que yo sea algo ajeno al universalismo no creo que el puertorriqueño común sea un ente ajeno al universalismo por ejemplo si ustedes ven la gran literatura mundial ¿qué obra es más española que el Quijote? y al mismo tiempo ¿qué obra es más universal que el Quijote? cuando ustedes toman por ejemplo a Shakespeare ¿qué obra es más noreuropea que Hamlet? ¿qué obra es más británica que Hamlet? es decir que el llamado nacionalismo expresión nacional después de todo es una expresión primigenia del universalismo porque se dispara hacia fuera se proyecta hacia fuera y casi todos los grandes hombres que ha habido en el mundo se han proyectado siempre hacia el universo y por muy humilde que sea y por por ejemplo usted con una obra como Don Segundo Sombra que es tan argentina sin embargo por otro lado es tan universal desde el punto de vista afectivo y desde el punto de vista de la figura de un hombre que inspira a los que están a su alrededor usted en su obra hace un contraste entre el campo la aldea o la o los pueblos pequeños y la urbe usted ha destacado que es precisamente en los pueblos pequeños porque ya prácticamente el campo se ha convertido como pueblos pequeños ahí es donde se conserva las características que tradicionalmente han definido al pueblo puertorriqueño es correcto esta apreciación si creo que si porque sobre todo hay que pensarlo en proyección porque también nosotros estamos padeciendo digamos en la actualidad lo que nosotros llamamos universalismo en Puerto Rico es presentismo más que universalismo pero ese presentismo lo que nos hace nosotros es un pueblo presentado como dice el Gíbaro presentado en el sentido de que nos hemos ido olvidando de nuestra conciencia popular para aceptar préstamos inconsultamente del exterior sin sin análisis sino más bien con en cierta medida con sentido adulatorio y yo no creo que en la actualidad ese presentismo sea expresión de universalismo usted considera que es fundamental volver a esos valores que han definido al pueblo como tal o sea y de hecho constantemente usted ha estado hablando de este hecho de esta realidad yo no creo que se debe volver atrás en el sentido estrecho de la palabra sino que se debe volver se deben conservar aquellos valores permanentes ya sean de orden rural o de orden urbano que caracterizan al pueblo de Puerto Rico se deben preservar pero no creo que se debe volver al pasado porque yo no 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 pienso que el pasado va a resolver nada porque creo mucho yo en las proyecciones y si algo a mí me preocupa mucho por ejemplo es que aquí en Puerto Rico haya proyectos muy buenos como por ejemplo el tablado que hay ahí en Isla Verde cerca de una de las lagunas y que luego de establecer una cosa tan hermosa para que la gente disfrute de los mangles lo dejen podrín este por por falta de mantenimiento yo creo que uno de los grandes defectos que tenemos nosotros los puertorriqueños es que no mantenemos las cosas que creamos en consecuencia hay alrededor nuestro un deterioro de instituciones que asombra Roberto a mí personalmente me asombra ese deterioro que es causado por falta de mantenimiento no solamente en las cosas materiales sino también en las instituciones se crea una institución trabaja bien dos o tres semanas y después se le deja caer se deja morir sin ninguna gloria y no me parece eso propio de un país que quiere proyectarse don Enrique desde el 1935 que usted escribió la llamarada usted ha insistido en toda su obra a través de toda su obra en que no voy a usar la palabra volver para que sino en preservar cuidar la tierra el ambiente ¿cuál es el peligro de no hacer esto? el peligro de no preservar y no cuidar el ambiente el peligro es la destrucción tanto física como moral y espiritual vamos a poner por caso si nosotros dejamos que los desarrolladores hagan sus proyectos sin tener en cuenta la 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 realidad ambiental de Puerto Rico estamos destruyendo el país si nosotros pensamos que Puerto Rico Santo Domingo Cuba Yucatán son tierras que están emergiendo que con el tiempo el Golfo de México sería un pequeño lago y que el Caribe sería también un pequeño lago porque está emergiendo un subcontinente de las Antillas hasta Yucatán y quizás hasta el norte de Sudamérica ¿no? esto debe saberlo cualquier hasta un niño de primer grado debe adiestrársele en esta realidad geológica aunque no se le hable de geología pero deben saberlo desde un principio para que no dinamiten por ejemplo a Recife para que no corten a destajo los manglares para que no hagan una urbanización cegando una quebrada como pasó en Caimito para que no construyan una urbanización como la que construyeron en Manatí sobre sumideros que se están hundiendo en estos momentos que cuando se fue a construir Brinkentowers por ejemplo cuando iban por el piso número 4 se empezó a hundir el edificio y tuvieron que meterle estantes de acero para que no siguiera hundiéndose porque no se dieron cuenta que estaban construyendo sobre un sumidero la gente debe entender al hacer planificación que Puerto Rico es tierra joven no es tierra vieja es tierra joven que está creciendo que está emergiendo y en consecuencia pues Puerto Rico es uno de los países que más cuevas tienen debido a esa situación cuando se está construyendo la carretera número 10 que va de Arecibo a Ponce esa carretera llevó 20 años construirla y se acabó de construir en el segundo periodo de gobierno de Rosselló entonces yo había dicho que esa carretera era estaba muy mal planificada porque los cerros ahí son de mogotes de estos de 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 un terreno húmedo y poroso que tan pronto llueve se degrada y si tú das un corte vertical al tirar la carretera un buen aguacero puede crear un derrumbe y eso ha ocurrido en la carretera en vez de hacer los cortes diagonales es decir que yo no soy ingeniero ni soy nada de eso pero por lo menos la lógica dice eso y tanto es así que por ejemplo cuando Hermenegildo Ortiz fue presidente de la junta de directores eres ingeniero me hizo un homenaje porque yo había dicho todo eso a la junta y me hicieron un homenaje público en fomento planificador Don Enrique tanto en su narrativa como en su ensayística usted ha insistido mucho en nuestro mestizaje y de hecho usted acuñó el vocablo indafrispano que por cierto entre otros sitios en la novela El fuego y su aire usted explica el sentido de este vocablo ¿por qué esa insistencia suya en nuestro mestizaje? Nosotros estamos en contacto con un pueblo que ha decidido calificar a los seres humanos en blancos negros indios y el mundo la humanidad no es ni blanca ni india ni negra de acuerdo con sus orígenes sino que sencillamente el ambiente ha contribuido a esa situación en en Tanganyika África en Etiopía África se ha descubierto que hace dos millones y medio nació allí la raza humana en el museo antropológico moderno de Nueva York está la presencia de Lucy el personaje la primera Eva de género humano pero después de creada de que se crearon las llamadas razas que no son razas porque produce quiere decir los genes no intervienen para el nacimiento de niños entre las razas una mosca y una abeja intervienen pero entre un negro y un blanco o un indio y un blanco no intervienen los genes quiere decir con eso que es una raza con distintos colores pero ahí surge esa raza se extiende por todo el mundo y entonces el mundo contemporáneo cuando viene este proceso de comunicación en el mundo entero vuelve y se vuelca unas razas y otras a un sitio determinado como por ejemplo el Suramérica y según el antropólogo Magnus Magnus Mornel y el brasileño Freire y el norteamericano Boas según estos antropólogos hacia 1890 no había pueblo en América que no estuviera mestizado todos están mestizados y otro es importante don Enrique también que juntamente con el mestizaje racial hay un mestizaje cultural que se da sí pero el mestizaje racial ocurre en grande como dice Magnus Mornel de quien nadie puede dudar que era caucásico porque era sueco quiere decir que él en las investigaciones que hizo llegó a esa conclusión y eso que recuerden ustedes que casi el mayor más nutrido número de inmigrantes a la América Latina ocurrió en la segunda mitad del siglo 19 don Enrique con cuál de los personajes novelesco suyo usted se siente más identificado o cuál de ellos tiene más de usted si digo si es posible bueno cuando uno escribe aunque escriba cien novelas siempre tiene algo de uno eso es un hecho yo si tengo mucha simpatía por Dolorito Montojo y quizás porque cuando salió la novela y fue en el momento que moría Carmen Rivera de Alvarado una amiga mía que estaba en Capilla Ardiente en el Ateneo y yo al entrar vi que una chiquilla de 17 años vino corriendo hacia mí se colgó del cuello mío y me dijo estoy perdidamente enamorada de Dolorito Montojo era la sobrina de Carmen que hoy día es profesora en la universidad de Puerto Rico de modo que es un personaje que que ha escalado hondo en la conciencia nacional de Puerto Rico personaje Dolorito Montojo Don Enrique que usted entiende por el compromiso de un escritor yo entiendo que se habla mucho de que la gloria de este autor y que la lo grande que es este autor y se ve el autor desde un punto de vista egocéntrico ¿no? pero yo creo que el autor debe estar ahí para servir a su país que fue el compromiso que hice yo en 1943 yo no quiero ser escritor para gloria propia alguien me dijo un día y se lo dije a don Federico de unir de que yo debería escribir con temas del exterior y le dije yo que yo prefería escribir con temas de Puerto Rico aunque no tuviera reconocimiento en China o en ningún otro sitio porque mi obligación era dramatizar la historia mía la historia de Puerto Rico que después de todo andando el tiempo como pasa con los ha pasado con autores de mucha nombradía me da mucha gracia porque los americanos parecen haber descubierto a Cervantes con The Man of the Mancha ¿no? The Man of the Mancha y cuando Cervantes es un genio creador a través de todo el universo pero parece que el teatro norteamericano lo descubrió el año pasado en el año pasado no